Por motivos aún no determinados, la tarde de este lunes se registró un fuerte incendio en el interior de una empresa recicladora de plásticos y chatarra, ubicada sobre el periférico Raúl López Sánchez y la avenida Prolongación Bravo, a la altura del fraccionamiento Rincón de las Lomas. Fue alrededor de las 14.30 horas que se comenzó a observar una intensa columna de humo negro al oriente de la ciudad, por lo que inmediato comenzaron a llegar reportes del sistema de emergencia. Al lugar acudió el personal de vialidad y el cuerpo de bomberos de distintas estaciones para comenzar a sofocar el fuego. Debido a la gran cantidad de material que ahí se almacenaba, el fuego tardó en ser completamente apagado. Los encargados del negocio no supieron informar cómo se originó el siniestro, aunque se dijo que no se reportaron personas lesionadas.